Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Bienvenidos en este caso al video de quien sacar de la llave Ya sabéis este tipo de videitos que pues os suelen venir bastante bien Es una de las preguntas más repetidas cada vez que hay una nueva season Y lo más importante de esta season es que por norma general Ya lo habréis visto también en el otro videito No hay que tirar en ella Con lo cual pues bueno, decidir quien sacar de la llave es uno de los momentos más importantes Porque el otro no lo vamos a tener Al menos hasta dentro de bastante tiempo Cuando podamos, pues bueno, que vuelva a aparecer un banner de este estilo De elige al personaje de la season anterior que quieras sacar, etcétera, etcétera Que no sé si son estos, ¿no? Correcto, sí, son estos Elige al personaje de la season anterior que quieras sacar Mételo un rate up y a ver si tienes algo de suerte En general, pues bueno, es complicado decirle que no a un personaje seasonal Os lo he dicho muchísimas veces Es algo que duele bastante Pero en general es algo que hay que hacer Sobre todo teniendo en cuenta la bicha que se viene en un par de semanitas Creedme que lo agradeceréis Y ojo, hay muchísima gente que me sigue preguntando también Por qué personaje re-rolear o acabo de empezar en el juego o tal Esperaos dos semanitas porque debería llegar Mereo Leona Y ese es el personaje en el que tenéis que empezar a sumonear Y con el que tenéis que empezar en vuestra partida de Black Clover Mobile Porque creedme que lo vais a agradecer muchísimo más Así que, dicho esto, nos vamos a ir directamente a lo que sería Bueno, lo puedo hacer directamente desde el glosario, ¿no? Va a ser más cómodo Sí, vamos a hacerlo desde el glosario Porque así queda más bonito y podemos ver un poquito a los dos personajes Vamos a empezar por Yami Evidentemente, pues bueno, la respuesta sobre a quién tirar Pues lo iré diciendo durante el vídeo, ¿no? Empezamos con Yami Su pasiva, pasiva de subirlo al ER 30% de incrementar el daño realizado cuando atacamos a un defender O sea, es un personaje que es, por así decir, antitanques Es interesante Y la pasiva de los dupes hace que cuando tengamos 8 puntos de ultimate Pues consigamos barrera en función de nuestro ataque Que esto va a ser bastante interesante Y reduzcamos el daño en un 30% Esto en el caso de que la tengamos a nivel 2 El daño recibido, reducido, no lo tendríamos A no ser que tengamos la pasiva a nivel 1 A nivel 2, perdón A nivel 1 no lo tendríamos Tendríamos el ataque básico Que es la mecánica principal de este personaje Un ataque básico que nos va a estar incrementando el daño En un extra damage Como estáis viendo por aquí Nos estaría poniendo buffos Al utilizar la skill 1 Que luego pues haría que hiciésemos un 50% más de ataque Y de ataque mágico como extra damage Esto se puede acumular hasta 4 veces Lo cual quiere decir que nos pondríamos en un 200% extra Este personaje, lo que lo he estado comentando antes Durante el directo y demás De las cosas más interesantes que tiene Es que a single target Si te dejan hacer la setup Es el personaje que más daño hace Con diferencia No lo he probado aún Porque no lo he probado aún Pero es con diferencia El personaje que más daño hace Simple y generalmente Por la cantidad de buffos que se mete Así que es interesante Luego tendríamos por aquí Su ataque 2 Su habilidad 2 Que lo que hace es quitar Los counter attacks del enemigo Que estemos tarjeteando Esto es bastante interesante Debido a que Pues bueno Con la aparición también de lag Es posible que se empiece a ver Ojo Es posible No significa que vaya a ocurrir Es posible que se empiece a ver Un poquito De meta De counter attacks Entonces Yami Puede ser interesante Para evitar esto Aparte de eso Sería exactamente Como el otro Yami Que si el enemigo está sangrando Pues estunearíamos Y en el caso de que el enemigo No esté sangrando Le meteríamos bleed Durante dos turnos Lo cual es Pues bueno Interesante Así que Dicho esto Nos pasamos con su habilidad principal Que sería la ultimate Lo más interesante De este personaje Y es que Va a atacar Después de aplicarse Un 100% de su ataque Como barrera Que esto teniendo en cuenta Que vamos a tener Seguramente Efectos extra De ataque Gracias al extra damage Que tenemos por aquí Pues nos pondríamos Una barrera bastante grande Eliminaríamos Todas las instancias De continuous damage Que tendríamos Es decir Nos quitaríamos Todos los debuffos Y luego Como estáis viendo Por aquí Pues bueno Haríamos cosas extra En función Del extra damage Que tengamos Con nuestra pasiva Del ataque básico Llegando a tener Un 300% extra De ataque extra De increased damage O sea Es una barbaridad Es una absoluta barbaridad Con diferencia Ya os digo Que tiene que ser El personaje Que más daño hace El juego Porque encima También tiene Este 50% De damage penetration De defensa penetration Es decir De penetración De defensa Que puedo dejar De juntar palabras En inglés Y en español Entonces ya os digo Que es una Absoluta barbaridad Si que es cierto Que los escalados Son bajitos Pero creedme Que con Con el extra damage Que te vas a estar poniendo Pues vas a hacer Absolutas barbaridades Creedme O sea Es una Es una absoluta barbaridad En si el personaje También está bastante chulo De hecho Quiero enseñar Las ultis Porque creo que al final Esto también es Por norma general Algo que hay que tener en cuenta Porque yo que sé Lo he dicho en varios vídeos Si te gusta el personaje Por mucho que Sea más o menos interesante Pues es lícito Que le metas Un pitardo por el culo Y que Te lo intentes sacar Pero si que es cierto Que bueno Como siempre Con conocimiento de causa Los gachas Son este tipo de juegos En los que Si inviertes muchos recursos En un personaje Que luego A lo mejor No es tan importante No es tan útil Pues te acabas arrepintiendo Así que Bueno Que le vamos a hacer Pero si que es cierto Que este yami Es el primer yami Que viene con El corte dimensional Que eso También mola bastante Aquí estaríamos metiendo Bleed Y ahora Podríamos stunear Al enemigo Que seleccionemos Lo cual está Pues bueno Que stunea en área La madre que me parió Eh Hostia Pensaba que solo Ibas a stunear Al personaje Que estuviese Estargeteando Hostia Hostia Es un stune en área Mucho cuidado Mucho cuidado Y aquí la ulti Que la ulti Está guapísimo Para que negarlo Me hubiese gustado Que el primer yami Con esta ulti No hubiese sido Un yami Seasonal Pero Bueno Para decir Para ser sinceros El personaje Está guapísimo O sea que me da igual Que este vestido de traje Porque es una absoluta barbaridad O sea es Muy bonito Este yami Pasándonos con Lack Es un personaje Que si que tiene Arquetipo Por así decir Es un personaje Que si que podríamos utilizar Medianamente bien En En Black Clover Mobile Debido a que podemos Combarlo con La Charlotte azul De la Charlotte season Al de la season 4 Si no recuerdo mal Este personaje Lo que tiene es mecánica Con los counters Si el counterataque Está presente en sí mismo Tiene un 10% Más de daño A la hora de golpear En el caso de que tengamos Las pasivas de los dupes Cada turno Si el counterataque Está presente Nos da un 70% De daño Recibido Reducido Durante dos turnos Lo cual está Muy pero que muy bien Y aparte Su pasiva gorda Haría Que si atacamos A un enemigo Que tiene electrocute Es decir Que tiene la pasiva Que nosotros Le vamos a estar El daño en el tiempo Que nosotros Le vamos a implementar Pues aumentaríamos Nuestros orbes de ulti En 8 Lo cual es Muy pero que muy fuerte Nos pondríamos Con el ataque básico Que metería el electrocute Como os estaba mencionando Eliminaríamos barrera También bastante interesante Y aquí Como estamos viendo Tenemos la habilidad Dos Habilidad dos Que hace daño en área Y si no tenemos Counterattack Nos metemos Counterattack En este caso Supuestamente En un aliado Pero si tenemos El counterattack Aplicado en un aliado Aumentaríamos Esa duración Del counterattack En un turno Esto Combado Con la charlot Con dupes De la charlot De la season 4 Es una barbaridad O sea Nos vamos a poner Con 3-4 turnos De counterattack Y es una absoluta Sobrada Creedme De verdad Es super super fuerte Así que Bueno Meta de los counters Por así decir Ya veremos si se vuelve popular Pero en general Es bastante interesante Y bueno Yo lo valoro bastante bien Yo creo que este personaje Creo o no Y os lo puedo asegurar Que se va a utilizar Porque ya se ha estado viendo En los torneos Que se han hecho en Corea De PvP a tiempo real Que ya sabéis que PvP a tiempo real Está cada vez más cerca De hecho ahora Ya está la versión beta Con el modo espectador Y el modo 1 contra 1 Y luego por aquí La ultimate Haríamos daño a un enemigo Infligiendo el electrocuteo Durante 2 turnos Y aparte A la hora de atacar Incrementaríamos Bueno Haríamos daño extra De un 40% Del ataque Y del ataque mágico Basado en la cantidad De counterattacks Que tengamos en los aliados Lo cual pues esto Evidentemente También va a escalar bastante Así que Super bueno Tendríamos también Un incremento de velocidad Durante un turno Lo cual está bien No es una barbaridad Pero bueno Un 35% de extra velocidad Siempre se agradece Teniendo en cuenta Que este personaje Es más lento Que el caballo del malo Así que Está bien En cuanto a las cartas Las cartas están bastante bien Como siempre Cuando las tienes full dupes Se convierten en auténticos monstruos La verdad El combo de Yami Pues bueno Buffaría aún más El ataque básico Lo cual está bastante bien Y por otro lado Si counterattacks Está presente en sí mismo Tiene un 55% 100% de posibilidades De atacar Después de incrementar Todo el ataque Es decir El ataque y el ataque mágico Las cartas son muy buenas El resumen es Como no vamos a tirar este banner Y lo más normal Es que no tengáis las cartas A no ser que Que compréis el pase de batalla Yo lo que haría Sería Básicamente sacar Alak De De la llave Es el personaje que tiene arquetipo Por así decir A día de hoy Insisto en que estoy seguro Que a la larga Acabará apareciendo algún evento PVE En el que Se agradezca Tener a Yami Pero en este caso Lack De los dos Es el más interesante Como siempre Podéis hacer un poco Lo que os dé la gana Porque No es que me gusta más Yami Por lo que sea Por esto Es mi personaje favorito Adelante Podéis hacerlo sin ningún tipo de problema Pero a nivel de utilidad A día de hoy Bajo mi punto de vista El más importante sería Lack Así que Como siempre digo La última decisión es vuestra Pero Mi opinión es que Deberíais coger Al enano loco Pikachu Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido de Black Clover Mobile Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao